¡Gloria a Dios! ¡Gloria! ¡Gloria! Vámonos entonces a la lección principal del día de hoy Génesis capítulo 29, desde el versículo 9 en adelante Usted en su casa abra la Biblia y versículo a versículo, capítulo a capítulo Estamos estudiando Génesis Hermano Levi, por favor, ayúdenos con la lectura Que Dios le bendiga, leemos con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre porque ella era la pastora Sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre Y las ovejas de Labán, el hermano de su madre Se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo Y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre y que era hijo de Rebeca Y ella corrió y dio la nueva a su padre Así que oyó Labán, la nueva de Jacob, hijo de su hermana, y corrió a recibirlo Y abrazó y lo besó y lo trajo a su casa Y él contó a Labán todas estas cosas Y Labán le dijo, ciertamente hueso y carne mía eres Y estuvo con él durante un mes Entonces dijo Labán a Jacob, porque por ser tú mi hermano me servirás en balde Dime cuál será tu salario Labán tenía dos hijas, el nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel Y los ojos de Lea eran delicados Pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré siete años por Raquel tu hija menor Y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre Quédate conmigo Así sirvió Jacob por Raquel siete años Y le parecieron como poco día Porque la amaba Padre mira cuando estamos acá Tú lo sabes todo Viene la primera enseñanza Cantidades están esperando esta palabra Para ser libertados en el nombre de Jesucristo Utiliza a tu siervo Y a los que le acompañan En el nombre de Jesús Amén y Amén Toda la gloria sea para el Señor Querer es poder Querer es poder Oiga Ese poco de hombre estaban ahí en la orilla del pozo Esperando que vinieran más y más y más Para que entre todos movieran la piedra Pero cuando Jacob Cuando Jacob vio a Raquel se emocionó Se emocionó hermano Mire, apartó a todo el mundo Y va, removió Tremenda fuerza tenía Tenía Jacob Tremenda voluntad tenía Jacob Él vio a su A su prima Porque era prima Era hijo de Hija de su tío Labán Cuando él vio que venía esa muchacha tan bonita Dijo, no juegue Aquí me voy a lucir Y agarró hermano Con toda la fuerza Y la buena voluntad Espantó la piedra para allá Y ayudó a su prima Para que Las ovejas Bebieran agua Los hombres se quedaron con los ojotes así Oye, ¿quién será este tipo? Con tan buena voluntad ¿Quién será este tipo? ¿De dónde viene este tipo? Que tiene tanta fuerza Hermano Uno saca fuerza De donde no tiene Cuando le interesa Cuando le interesa Fíjate Versículo 9 dice Mientras él hablaba con ellos O sea, con los pastores Que estaban ahí Manguereando En lugar de mover la piedra Estaban ahí echando cuentos Y hablando Él conversó con ellos Y dice la escritura Que mientras Él Aún Él hablaba con ellos Vino Con el rebaño De su padre Porque Ella Era pastora ¿Quién fue el que vino? Raquel Raquel Su prima Y sucedió Y sucedió Que cuando Jacob Vio a Raquel Hija de Labán Hermano de su madre Y las ovejas De Labán El hermano De su madre Se acercó Jacob Y removió La piedra De la boca Del pozo ¿Qué hizo Jacob? Removió La piedra De la boca Del pozo Removió La piedra De la boca Del pozo Y abrevó El rebaño De Labán Hermano De su madre ¿Y qué más dice En el versículo 11? Y Jacob Besó a Raquel Y alzó Su voz Y lloró Se le fueron Los frenos Al tipo Se emocionó Hermano Como sacó Fuerza De donde no tenía Así como En las películas Que al final El muchacho Besa a la muchacha Él movió La piedra Le dio Ese empujonón Para allá Y se vino A recibir La recompensa Le dio Un beso A la prima Le dio Un beso A la prima Mire Y Se conmovió Empezó A llorar Ay Dios mío Ha prosperado Mi viaje La verdad Es que desde El primer momento Raquel Le cayó Bien a Jacob Raquel Le cayó Bien a Jacob Y él Él se lució Moviendo Esa tronco De piedra De ahí Pero él dijo Esto no puede Quedar así Eso Que sepa Que yo soy Un hombre Soy un hombre Y vino Donde estaba Y le mandó Ese tronco De beso Mire le dio Un tronco De beso Y Jacob Digo a Raquel Que le dijo Él a Raquel Su prima Que le dijo Que él Era hermano De su padre Y que era hijo De Rebeca Ella corrió Y dio las nuevas A su padre Él Él se identificó Emanuel Le dijo Mira Yo Yo soy De la familia De ustedes Yo soy Yo soy Hijo De Rebeca 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 Es tía tuya Tú eres Prima mía Nosotros somos Familia Oye Que alegría Para ella Ese tremendo Catirote Con esa fuerza Tan grande Ya le dio La cuota inicial Un tremendo beso Por aquí En el cachete Y ella Corrió A llevar La noticia Ella corrió A avisarle A su padre A Labán Le contó Contra el hermano Cuantos años Han pasado Esa broma Yo me imagino Que como 40 años Que salió Rebeca Para encontrarse Con Isaac Parió Nació este muchacho Junto con el otro Que despreció La bendición Viene A buscar mujer Él no viene A buscar trabajo Él no viene A culminar Unos estudios Ni un posgrado Él viene A buscar Mujer Y justamente La primera Que se Que se encuentra Esa tronco De hembra No juegue Ese se Bueno Conseguí lo que yo Venía a buscar Esta es la mía No la voy a perder De vista Mientras yo esté En la casa De mi tío Labán No la voy a perder De vista Ella corrió Hermano Que bueno es Cuando la gente Les gusta Comunicarse Cuando les gusta Compartir Cuando les gusta Contar Sus experiencias Les gusta Dar testimonio A mi me molesta Mucho Cuando yo voy Por ejemplo Bueno cuando manejaba Ya no manejo más Cuando yo manejaba Y llevaba a alguien Conmigo al lado Y esa persona Va tieso Como una escoba Y yo hablando Con él Y dándole testimonio Y la persona Mira chico Lo que me provoca Es bajarte De aquí Porque tú lo que eres Es un tronco de mudo Que el señor Reprenda al diablo Yo dando testimonio Y contando Las maravillas de Dios Y tú ahí Como un muñeco Como un sanbenito Como una estatua Chico Abre la boca Di gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios No 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 Gloria a Dios Así no Abre la boca grande Diga gloria a Dios Gloria a Dios Ella corrió Hermanos Así debemos ser Nosotros Pastores Nosotros debemos Ser diligentes Iniciativa Es ver Lo que hay que hacer Y hacerlo Vamos a zumbarnos Al agua Si hay que nadar Vamos a hacer Lo que tenemos Que hacer Por el señor Toca la ofrenda Misionera Vamos a reventarnos Por la ofrenda Misionera Yo también Doy ofrenda Misionera Yo doy Ofrenda Misionera De lo que Dios Me da Hermano Mire yo doy Ofrenda Misionera Y no vaya a creer Que la ofrenda Misionera Son mil bolívares Dos mil bolívares No 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 Yo me reviento Junto con mi olfa Nosotros damos Una tronco De ofrenda Misionera O sea que nosotros Damos el ejemplo Y ese dinero Nos lo metemos En un saco Y a el dinero El hermano Puerta No señor Yo no toco Ese dinero Yo doy órdenes Para allá Para acá Mande 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 Para engrandecer La obra de Dios Hermano Hay que bombear Amén Cada persona Que sale Necesita llevar Dinero en la mano Porque si no No lo dejan Entrar a un país La persona Tiene que llevar Por lo menos Mil dólares Usted llega a España Y le preguntan ¿Cuánto trae en la mano? Traigo mil dólares Sáquelo para verlo Y sácalo Y si no los tiene Lo montan en el mismo avión Y lo devuelven otra vez Para atrás Hay que llevar dinero En la mano Y cuánto vale el pasaje Aquí tenemos Un Jacob Avispado Pero también Una Una Raquel Avispada Ella corrió Hermano Mire Dejó las ovejas Y salió Corriendo allá A llevar la noticia Mi primo Mi primo Ha llegado mi primo Pero ¿Cuál primo? Mi primo El hijo de mi tía Rebeca Allá está Se llama Jacob Y hasta me dio Un beso por aquí ¿Cómo? ¿Cómo? Si, si Me dio un beso Por aquí Y movió La piedra Echó esa piedra Pero él solo Él solo Se agachó Cogió fuerza En el nombre Del Señor Removió Esa tremenda No, ese hombre Lo necesitamos aquí El viejo Labán Salió Corriendo A buscarlo Así que oyó Labán Las nuevas Versículo 13 Cielito Yo quiero que tú Me leas con voz De locutor Léeme fuerte El versículo 13 ¿Qué pasó Con Labán Cuando le llegó Raquel Y le dio Esa tremenda Noticia ¿Qué pasó Con Labán En el 13? Así que oyó Labán Las nuevas De Jacob Hijo De su hermana Corrió A recibirlo Y lo abrazó Lo besó Y lo trajo A su casa Y él contó Y él contó a Labán Todas estas cosas Gloria a Dios Hermanos Se guindaron A conversar Y cómo está Mi hermana Cómo está Rebeca Cómo le ha ido De lo mejor Parió dos muchachos El mayor Se llama Esaú Y cuándo Y cuándo viene No, no, no Él Él está ocupado Por allá Él no piensa No piensa venir Por aquí No, no, no Él está allá Está muy bien allá Muy bien allá Labán le dijo Cómo le dijo Labán Mis amados hermanos En el Pastores Cómo le dijo Labán En el 14 Y Labán le dijo Ciertamente hueso mío Y carne mía eres Y estuvo con él Durante un mes Y se quedó con él Amados hermanos Durante Un mes Él sabía que tenía Que quedarse allí Mucho tiempo Hasta que le Se le saliera El diablo A su hermano Él tenía que estar allí Ganarse la buena Voluntad De su tío Y como ya había visto A Raquel Ese Mire Ese Iba a trabajar Hasta reventarse ¿Por qué? Porque le gustó Raquel Raquel le cayó bien Desde el principio A veces me escriben Y me dicen Hermano ¿Será que uno puede Casarse con una prima? Le digo Sí, cómo no Es lo mejor Que puede hacer Porque de esa forma Usted sabe Con quién se está casando Usted sabe Problemas serios Cuando usted está Casando con una persona Que usted no sabe De dónde viene Para dónde va Qué es lo que hace Cuáles son sus principios Quién es su familia Cuál es la historia De sus hermanas De ella Si es mujer O de sus hermanos Si es varón Qué bueno es conocerse Mis amados hermanos Por eso recomendamos El consejo que dio Nuestro hermano Henry En estos días En lugar de estar buscando Por allá lejos No hombre En la misma iglesia Tienen mujeres Que son diligentes Que son trabajadoras Les voy a contar esto Mis amados hermanos Cuando comenzó La luz del mundo Yo tenía unos jóvenes Fuertes Altos Muy elegantes Los muchachos Pero toditos Se me fueron Se me fueron Para otra iglesia Y yo pregunté ¿Y por qué se fueron? Sería que yo hice Algo malo Me dice No Es que nosotros Nosotros queremos Conseguir nuestras novias Para casarnos Yo les dije Y estas hermanas Que están aquí No Aquí lo que hay Son puras tuyuyas ¿Cómo? Tuyuyas Un tuyuyo Amados hermanos Es un chichón Esos chichones Que tienen los troncos Cuando le sale Cuando le sale así Como un ombligo Le sale un bulto Ahí Eso se llama tuyuyo No Aquí lo que hay Son puras tuyuyas Bueno hermanos De esas tuyuyas Me dio el señor A mi olfa Que me ha salido Muy buena La gloria Sea para el señor Ellos se fueron Por otro lado Ninguno ha servido Para nada Y mire usted Los que se quedaron ahí Las muchachas Que se quedaron ahí Hoy día hermanos Sirviéndole a Dios Ahí está la hermana Nievita Ahí está la hermana Solanda Ahí está mi olfa Tres mujeres hermanos Misioneras Desde la mollera Hasta la planta De los pies Varones No desprecien Nunca A las hermanitas Que están ahí Sentadas con ustedes Ustedes las conocen Saben que son Muchachas santas Déjense de estar Inventando Y buscando Por otro lado No Estas yo las conozco Bueno Es mejor Una buena conocida Que un bueno Por conocer Hasta aquí llega Mi razonamiento Mi consejo Y que el señor Me les bendiga Estás de acuerdo Cielito Amén Gloria a Dios 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 Nos sentimos contentos Con esta enseñanza Ya tenemos aquí Que tenemos A nuestro hermano Oiga bien a Jacob hablando con Labán, su tío, y aquí seguimos la odisea de esta gran bendición. Ya usted sabe lo importante que es la diligencia, entendemos que Raquel es un prototipo de iglesia diligente que le gusta trabajar para la extensión del reino, y es lo que Dios quiere. Dice el versículo 15, entonces dijo Labán a Jacob, por ser tú mi hermano, me servirás de Valde, dime cuál será tu salario. Labán tenía dos hijas, el nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel, y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer, y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré siete años por Raquel, tu hija menor. Aquí vemos entonces en el versículo 15 que encontramos a un Labán comunicativo, a un Labán que se interesa por un sobrino, pero ¿por qué se interesó Labán por su sobrino? Tan sencillamente porque tenía cualidades, tenía actitudes de una persona responsable, tenía actitudes de una persona trabajadora que no iba a perder el tiempo en el lugar donde estaba. Esto lo digo porque sigue diciendo, por ser tú mi hermano, me servirás de Valde, dime cuál será tu salario. Aquí podemos darnos cuenta que encontramos a un Jacob diligente que removió una piedra, como lo dijo nuestro pastor, fuertemente Dios lo bendijo. Y es que Dios bendice a la gente que realmente quiere hacer el trabajo con diligencia. De hecho, yo no quiero maltratar ni ser tosco, pero la Biblia dice que maldito todo aquel que hace el trabajo de Dios indolentemente. Y aquí nosotros tenemos ya una enseñanza. Tenemos a un sobrino diligente y a un hombre que no quiere perder la diligencia de un sobrino que quiere trabajar. Y como nosotros estamos en el tiempo de la ofrenda misionera, y no es que lo estamos haciendo para así quitarle de tal manera que usted se ve obligado. No, lo que le estamos dando a usted es una abertura de cómo y una sugerencia de cómo usted puede prosperar. Yo creo que acá podemos encontrar a una iglesia, como lo dije al principio, diligente de Raquel, y aquí encontramos entonces a un sobrino como Jacob, oígalo bien, de tal manera disponible a servir al Señor. Yo sé que dentro de las iglesias hay muchas personas que quieren servir al Señor. Y estoy tan seguro que su pastor no lo va a desperdiciar. Yo sé que ahorita todas las misiones luz del mundo están trabajando por la ofrenda a misioneros, pero lo están haciendo diligentemente. No lo están haciendo así de mala gana, ni tampoco lo están haciendo por hacerlo. Ellos lo están haciendo porque saben que tienen bendición. Sepa que esto es una enseñanza y que Dios le va a bendecir. Usted, hermanito, hermanita, usted que está trabajando con venta, usted que está trabajando con su pastor, si viene alguien a decirle lo contrario, sepa que Dios le va a bendecir porque Dios no se queda con nada y lo vamos a seguir viendo en esta enseñanza. Fíjese que dice, ¿por qué? ¿Será que tú siendo mi hermano me servirás de balde? Dime cuál será tu salario. Entonces aquí viene el salario. Y es lo que yo quiero decirle a ustedes, porque Dios no se queda con nada. Si los hombres están pendientes cuánto debe ganar, cuánto te tengo que dar, cuánto no más Dios. Si nosotros le servimos al Señor, el Señor nos va a recompensar. Nosotros tenemos sopotoscientas, pero cantidades de promesas que nos indican que Dios prospera al que le sirve diligentemente. Y aquí tenemos a un tío diligentemente preguntándole cuál será su salario. Si usted le va a servir al Señor, sepa que Dios va a tocar los corazones para que la gente se interese en bendecirlo. Versículo siguiente, que es el 16. Y Labán tenía dos hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Dos hijas. Fíjese, dos representaciones, sigo con ella, de iglesia. Ahora, a mí me llama mucho la atención acá, ¿no? Que las iglesias que prosperan son las iglesias. Y yo voy a utilizar este nombre de Lea acá, ¿no? Lo voy a agarrar en un sentido simbólico, ya oyendo muchas veces a mi pastor y el que se junta con sabio, sabio se hará. Y el que se arrima buen árbol, buena sombra le cobija. Él utiliza esta palabra Lea. Entonces, la iglesia que lee la Biblia es la iglesia que se va a dar cuenta que Dios bendice al dador alegre. Oiga bien, y los que nos están viendo por el cielote y nos están oyendo por el cielote, los que nos están viendo, oiga bien, por la televisión, por el canal 37 o por cable 78, sepa otra cosa. Los que son idólatras, si usted lee la Biblia se va a dar cuenta que los idólatras no tienen herencia en el cielo. Si usted es un fornicario, recuerde que los que están allí viendo y observando, usted lea la Biblia y se va a dar cuenta que los fornicarios no tienen herencia en el cielo. Si usted lee la Biblia y se da cuenta que los que no tienen fe no pueden alcanzar los beneficios de Dios. Entonces, ¿cuál es la recomendación en este día? Que usted lea la Biblia. Lea la Biblia para que se entere que Dios tiene poder para sanar a los enfermos. Lea la Biblia para que usted se entere que hay un reino de los cielos para los que se convierten. Lea la Biblia para que usted se dé cuenta que el Cristo que nosotros predicamos no está muerto, ha resucitado. Nosotros tenemos un Dios de poder, un Dios de bendición. Eso es una enseñanza para nosotros. Lea la Biblia. Versículo 17. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Como estamos en este sentido figurado de las iglesias, yo creo que una iglesia, oiga bien, y esta es una cuestión mía, no lo dice la Biblia, pero me gustaría expresarlo y decirlo. Hay iglesia, oígase bien, hay iglesia, escúchese, que cuando empiezan a hacer cosas que a Dios no le agrada, pueden entristecer los ojos de los que las representan. Pueden poner esos ojos delicados. Yo no voy a caer en esa controversia, quizás que algunos como experimentados lo saben, que dicen que Lea era que tenía problemas de estrabismo. No, yo lo que quiero verlo acá, como una iglesia que se entristece cuando no ve haciendo la obra del Señor. ¿Cuándo se va a entristecer una iglesia o los que la representan los siervos? Cuando vemos una iglesia que es indolente, que no quiere servir al Señor, en este caso con la ofrenda misionera, eso va a producir tristeza. No tan solo a los que la dirigen, sino también a Dios, porque Dios espera de nosotros bastante. Versículo 18 para concluir. Dice, Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré siete años por Raquel, tu hija menor. Los que están en una iglesia hermosa, que tienen la presencia del Espíritu Santo, que trabajan, que ellos pasan por alto quizás la contienda, la ofensa, que ellos perdonan, que se aman. Este tipo de iglesia es hermosa y la gente cuando la ve, provoca ir a esa iglesia. Por eso es que nosotros las misiones que trabajamos aquí en Guanare y a nivel nacional y a nivel mundial son visitadas. ¿Por qué? Porque nuestras iglesias son hermosas, están llenas del Espíritu Santo, están llenas de interés y de deseo de servir. Que Dios me le bendiga y que Dios me le guarde. La gente que hace películas se llenan para hacer películas de terror, de miedo, de angustia, de violencia. Pero si algún escritor de película no está viendo, este es para hacer una película especial, especial. Un hombre trabajando que recibió el flechazo. En el mundo llaman Cupido, lo flechó Cupido. No, no, es que la muchacha era bonita. Y si la Biblia dice que Raquel era hermosa, pues la Biblia siempre dice la verdad. Este hombre se la vio de una vez, se emocionó. Mire, por pleno desierto, colocando la cabeza sobre encima de una piedra. Por fin conoce a la familia. Qué bueno cuando uno conoce a la familia. El que es misionero y llega una parte y llega y ve un hermanito allí vestidito con su uniforme cristosana, con su corbata. Esa es una alegría muy grande, muy maravillosa. Yo conozco el testimonio de un hermano nuevo creyente. Hace muchos años se fue para Caracas y le dijeron, no, allá hay un avivamiento muy tremendo. Allá hay hermanos por todas partes. Cuando él llegó al terminal, vio a toda la gente vestida así como lo vestimos nosotros, pero sin corbata. Y él les saludaba. Yo no sabía que había tantos evangélicos. Y la gente lo miraba y le decía, ¿y qué es eso? Yo no soy evangélico. ¿Y por qué tú te viste así? No sé qué es mi uniforme de trabajo. Pero él en todas partes había la bendición. Así le sucedió a Jacob, que iba huyendo y consigue esa hermosa mujer. No aguantó las ganas y le dio un beso y por la mente seguro que dijo, esta es mía. Gloria al Señor. Y dice el versículo 19. Y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti. Fíjense, llegan y conversan el tío astuto, porque a medida que vamos a ver, es astuto. Jacob también era astuto. Recuerde que viene huyendo porque engañó al papá. Y entonces el hombre, Labán le dice, no, mejor que te la dé a ti. El hombre dice, no, claro, no se la voy a dar. Era, ¿quién más? El hombre fuerte, elegante, un moño bien elegante, fuerte, mueve la piedra para un solo lado, le da comida a toda la agua, a todas las ovejas, lo abraza, es de la familia de su padre. Dijo, se recordó, porque recuerde que él atendió hace mucho tiempo a Elías, al siervo que vino. Entonces, mejor que te la dé a ti. Es que los suegros, oiga bien a los que se quieren casar y están enamorados. Los suegros observamos a las muchachas. Por ejemplo, yo tengo dos hermosos muchachos y yo le digo, cuidadito con mis muchachos, porque para mí son sagrados. Y las miro, las estoy observando, porque a mí no me van a meter la gato con liebre. Yo le digo, Dios mío, esa no me gusta. Bueno, y estoy seguro que los hijos míos van a seguir el consejo. Y entonces Labán dijo, mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. ¿Quién no le va a gustar a un hombre trabajador? Un padre de familia que tiene su hija, ¿a quién se le va a dar? A un tipo que viene, bueno, ¿qué hace usted? ¿Trabaja? No, 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 estoy trabajando todavía. ¿Usted estudia? No, 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 pienso estudiar, pienso estudiar. ¿Qué sabes tú hacer? Tú lees la Biblia, no, ahí estoy, me gusta el Evangelio. Hermano, ¿qué más vamos a hacer? ¿Ah? Malandro. Mi Dios, ahora con un pez, con una greñilla, ¿qué es eso? ¿Cómo vas a querer tú a mi hija? Y si es una muchacha todavía, no, 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 no. Quédate conmigo, dijo. Pero este hombre sí tenía razón, porque lo veía que era trabajador. Nosotros los hombres cuando pretendemos, lo que nos toca pretender a una mujer, tenemos algo que ofrecerle. Aquí está la casa, aquí está el burro, aquí está el machete, aquí está el sombrero. Véngase, mi amor, ya hablé con el pastor, ya hablé el pastor, me echó la bendición, ya hablé con su mamá, véngase para acá, le da regalos a la suegra, le da regalos al suegro. Bueno, esos son consejos, aprovechenlos, gloria a Dios. Entonces dice el 20, así sirvió Jacob por aquel siete años y le parecieron por como pocos días porque la amaba. Qué bueno es trabajar con ahínco, cuando uno ama de verdad el que ha estado enamorado, los que estamos enamorados, sabemos que es emocionante visitarla. Uno quiere durar toda la noche, si le toca la hora, cuando estaban pequeños la gente, yo recuerdo que cuando visitaban el novio, se ponían los suegros así a un lado, pendiente y le decía, ya es la hora. Y el novio cada rato, dame más agua, dame más agua. Los novios salían embuchados de agua porque no se querían separar de la novia. Entonces, mis amados hermanos, pero ya Jacob había tenido una experiencia, le había dado el beso, aunque sea en la mejilla. Los besos traen muchas experiencias. Yo recuerdo que yo sufrí una experiencia en Argentina, saludo a los argentinos. Cuando llegué, los argentinos tienen ese modo de darle besos a uno. Yo llegué allá a unas iglesias y hermanos, ellos no eran como nosotros, unos tipos con unos pelos puyudos, así barbudos. Y entonces, hermano, Dios me lo bendiga. Y me daban ese beso, hermano, que me apoyaba. Tenía yo 24 años. Yo decía, yo nunca había tenido una experiencia con el beso. Ese beso así, no, no, no. El beso es Judas. Tantos besos, pero este era un beso bueno. Bendito sea el Señor. Trabajó por Raquel siete años y le fueron, parecieron por Coría porque la amaba. Dice 21. Entonces dijo Jacob a Labán, dame mi mujer porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Tuvo que pedirle a las mujeres, decirle, dame la mujer, ya que trabajé los siete años. Es que el hombre estaba emocionado. ¿Quién no va a estar emocionado con un hombre que trabaja? Mi hermano Puerta cuenta la experiencia de su hija cuando fue a Dinamarca y le dijo, métase bajo del carro, eche llave. Y toda la familia contenta, le dijeron, si todas las guanareñas son así como a él, verán, a él, que trabaja. Y échese por aquí, grasa en la cara, para que vea que usted trabaja. Y no van a quererla. Entonces este Labán dijo, no, este hombre tiene siete años trabajándome por la hija y es verdad. Yo te la voy a dar, pero yo quiero que hagamos un banquete porque te quiero bendecir. Porque los judíos hacen fiestas cada vez que hay esas grandes bodas. Gracias al Señor que tenemos lo que se llama viajes Israel, que la cosa sale barata. Entonces dice la Biblia que, el 22, entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que a la noche, oiga bien, a la noche tomó a Lea a su hija. Esto lo hace Labán. Y se la trajo y él se llegó a ella. Y le dio Labán su sierva Silpa a su hija Lea por criada. Llegó la noche, tremenda fiesta, tremendo gozadera porque está presentándole la gente del pueblo. Aquí está mi hija. El hombre la pidió una gran fiesta. Llegó la noche. Siempre decimos que de noche los gatos son pardos. El hombre que engañó al papá. La Biblia dice que lo que el hombre siembra, eso también cosecha. Mire lo que sucede con él. Dice que venida la mañana, he aquí que era Lea. No le habían colocado a Raquel la menor. Le habían colocado a Lea. Lo habían engañado. Y entonces Jacob se paró y dijo, y fue en el Labán. Y le dijo, ¿qué es esto que me has hecho? Te he servido por Raquel. ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Mire, el hombre estaba sufriendo en carne viva, lo que significa hacer un engaño. Él engañó a papá. Él engañó a papá disfrazándose. Ahora lo estaban engañando a él. La Biblia dice, no se engañéis. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. No engañe para que tampoco lo engañe. Dios le bendiga. ¡Glory a Dios, glory a Dios, glory a Dios, glory a Dios, glory a Dios!